El Partido Socialista se ha reunido este viernes con los representantes sindicales del Ayuntamiento Jerezano para mostrar su respaldo a lo que denominan cacería política contra los 260 trabajadores afectados por el ERE municipal. La secretaria provincial Irene García ha tachado al equipo de gobierno de tener una actitud déspota, arbitraria, falta de diálogo social, participación y transparencia, como demuestra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Es algo que han ratificado tres jueces de forma unánime, no hay ningún voto particular, no hay ninguna aclaración de discrepancia por parte de ninguno de los tres magistrados y por tanto de lo que queda claro es que aquella cacería política que inició el Partido Popular con un brazo ejecutor de la mano de Antonio Saldaña, pues actuar de forma absolutamente indiscriminada, absolutamente inmoral, pero sobre todo absolutamente ilegal, sometiendo a un auténtico calvario a las 260 personas. En este sentido piden de nuevo la readmisión de los trabajadores. El Partido Socialista va a seguir pidiendo lo que lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, y es la admisión de forma inmediata de todos estos trabajadores, porque entendemos además que es absolutamente lamentable que continúen con un camino donde se le tumban por partida doble aquellas afirmaciones que hacían en su día. Y además es una auténtica burla la que pretende hacerle a los ciudadanos jerezanos, la alcaldesa de Jerez, cuando intenta eludir toda clase de responsabilidades derivadas de la propia sentencia, y que por tanto yo creo que muestra muy a las claras la actitud menos democrática y moral que debemos de esperar de una representante política. García ha puesto en duda la asistencia de una sentencia declarativa y no ejecutiva, tal y como se justificaba este jueves la regidora al conocer la aclaración del Tribunal Superior Andaluz y ha criticado el perjuicio económico al ayuntamiento por los costes judiciales y las indemnizaciones de unos 13 millones de euros que deberán desembolsar. Por todo ello ha pedido una disculpa en la dimisión de García Pelayo y todos los concejales y delegados que hayan participado en el ERE. En primer lugar, cesar a todos los concejales que han tenido participación en este ERE, cesar por tanto de manera fulminante a todos y cada uno de los delegados que han faltado el respeto a los trabajadores municipales, a los representantes sindicales y a esta ciudad, pedir perdón a los ciudadanos de Jerez y a continuación presentar su dimisión. El PSOE anuncia que seguirá en colaboración con los sindicatos hasta que se depuren responsabilidades y no descartan acudir a los tribunales.